Buenos días, leales compatriotas. Abrimos el informe matinal con ánimos de celebración. Hoy, 16 de marzo, celebramos el primer aniversario de la llegada al poder de nuestros padres salvadores, que tras años de gobiernos sumidos en la más profunda corrupción moral y política, salvaron a España. Hoy se dirigirá la multitud entusiasta en la Plaza de la Victoria, donde recordará la necesidad de seguir preservando nuestra grandeza nacional. ¡Vivan los nuevos padres salvadores! ¡Viva nuestro amado líder! ¡Y viva la nueva España! ¡Hey, José! Bueno, José, no vaya a ser que me escuche alguna secreta y me lleve a preso como Andrés. ¿Cómo vas? Tienes que saber lo que a mí me gustaban, las fallas, que con los que hay ahora no se puede hablar ni de ellas. ¡Hasta apoyar un estilo de macho! ¡No puedo hacer nada! ¡Me van llevar las fallas! ¡Me lleven la casalla y ni valenciana podemos hablar! ¡Shh! De verdad, Pepa, calla que las cosas están calentitas y no quiero que se lleven a otro. Y, no, no. A mí el otro día uno del bar vino y me dijo que un hombre sabía haber ido de un cremaet, que el camarero no se lo había puesto, se fue y ya no se sabe nada de él. ¿Ni un cremaet? Si me lleven el cremaet me los carregué. Te lo juro que los acrimillo. ¡Qué vols que llacé, hostia! ¡Han de detener! Esto está lleno de secretas. Pero, Pepa, tía, no te busques las ruinas tú sola. ¿Tú te crees que a mí no me revienta que prohíba las fallas? ¿Y tú crees que vale la pena el problema del final, ese pena ni gloria? ¿Y fallas ni cremaet ni casalla? Calcomanías, calcomanías es lo que son, borregos. Més en valdria que la olid oliva encostara un huy de la cara. ¿Aún se ha quedado el orgullo de ser valencià? ¿Aún? ¡Ya hemos perdido, tía! ¡Vámonos! ¡Dicho que están! ¡Ajúdame! 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 ¿Qué va a ser de ella ahora? ¿Lo habéis visto? Nadie ha movido un dedo. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento hemos llegado hasta este punto? Es que el Wal tiene razón. Nos lo han quitado todo. Hasta las ganas de luchar. ¡Ajúdame! 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 ¡No ponga! ¡Sale en tu papel y no ferrés! ¡Ni guáferrés! ¡Ni guáferrés! ¡Ni guáferrés! ¡Ni guáferrés! ¡Ni guáferrés! ¿Y yo? ¡Si yo no me valí patasco de escopeta! ¡La revolución! ¡No sé cómo acabar eso! ¡Y cuántos morales falles! ¡Qué va! ¡Ajúdame! ¡Eso ya está perdido! ¿Seguéis a la revolución? ¡Fins así ha llegado esta dictadura! ¡Tornarán las fallas! ¡Tornaremos a audir! ¡Tornará la festa más grande del mundo! Si tú también puedes decir, pero reunirte con nosotros el propio día 17 a la antig casal de la falla Río de Corella. Bon día, Josep. Sabía que no fallarías. Pasa, pasa. No sabía si deberías a decir el mensaje. Tenía miedo que después lo que iba a pasar a tu amiga en el bar. Yo digo, este, el igual, el seguir también, y que no hubieran. Estabas en el bar. Porté moletes de red de tú, Josep. Para poder venir a nosotros debían dejar tus sentimientos fuertes por las fallas y por Valencia. Si no fuera nuestro plan, peñaría. Todo no era bien, son pocos. Pero es la fuerza de ese ideal, si no el número sin dos, el teme de la victoria. Están así. ¡Ens han encontrado! ¡Hasta la próxima! No, 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 no. No, 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 no.